hola bienvenido nuevamente a pasaporte tierra gracias por acompañarnos en esta ocasión estamos para mí la más bella ciudad del mundo del planeta no solamente de europa del planeta brujas bélgica o como le dice en inglés bruges si hay un vídeo que no deben perderse es éste porque la belleza de brujas es increíble el brujo está ubica ubicada en el noroeste de bélgica es la capital de la provincia de flandes flandes occidental y es famosa por su impresionante arquitectura como ya comienzan a ver una arquitectura medieval y sus canales pintorescos por eso lo de la venecia del norte en la venecia del norte brujas brujas fue fundada en el siglo 14 como un pequeño asentamiento vikingo en la región que hoy conocemos como bélgica tuvimos mucha suerte porque aquí está precioso aquí está soleado y la cosa no es tan como estuvo como estuvo en francia en la ciudad de le abre estaba nublado todo el día aunque no estaba frío estaba muy agradable para caminar como el coche se iba a llevar llevar esa joven que va a ir delante el problema son los celulares están entrando en la calle mirando el celular como ustedes sabrán bélgica es la capital de los guapos donde usted quiera puede comprarlo está en todos los lados hay uno que se llama buscar el nombre por acá todos estos son guapos así no se va a ir por acá muchas gracias muchas gracias muchas gracias vamos a ver la tienda, grabar un poquito para que la gente vea los chocolates como se le llama a la gente de bélgica? aquí están los chocolates, Chocoholic esta barra cuesta 14.95 en euros, claro está, aquí están las herramientas, es en chocolate, 10.25 esta, en 20 dólares la de abajo si te gusta el chocolate venga para acá esto yo lo he probado pero lo compré en holanda en amsterdam, es sabroso ah, mira la casita aquí, mira que ni lo voy estos son controles como de sb, playstation, en chocolates, o pintalabios y yo creo que voy a comprar uno de estos porque esta riquísica que riquísica que riquísica que riquísica aquí están los barquitos estilo venecia, le llaman venecia del norte a esta ciudad de brujas creo que por ahí se acerce a uno por ahí viene, ahí ve el otro ahi ve el otro ahi ve el otro porque te des cuenta? bien ya no está pero nos vemos ahora es una iglesia hoy Si Vamos a ver qué mal empezará al final del día si es la ciudad más bella del mundo y yo me está diciendo que ya no piensa que es así. Vamos a ver. Esto parece el frente de la iglesia, viste? Y se puede entrar con ello, ven. Vamos a entrar a esta iglesia, como siempre. Esta iglesia parece ser gigantesca, por lo que se ve por fuera y por lo que se ve por acá por la entrada. Y hay, hay más ahora mismo, hay, como se dice en español, es mío, disculpen. Hay misa. No sé, no nos permiten pasar hasta adelante. O sea que no voy a poder grabar el altar como quería. Pero es impresionante. Hay una capilla y también es muy bonita. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Este es el Museo de Brujas. Ahí está una de las torres, de las tres populares torres que hay. Se llama Brujas, Brujas Museum. No, 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 no. Crime. Vamos a entrar a la cámara. Está malware. ¡Suscríbete al canal! Señor, como ustedes pueden ver, es una ciudad totalmente turística, todas las calles están llenas de turistas, y se entiende porque la belleza es sumamente increíble comparado con otras ciudades que he visitado. Este restaurante, por ejemplo, es un restaurante italiano, aquí pueden ver los precios, pizza margarita $11.50, les pagaría la bolonesa $12, pizza napolitana $13.50, ahí están las otras. Pene, $4.50, $14.00, los precios están muy buenos. Allá arriba hay una bruja, no sé si pueden ver que se mueve. Dice Museo de la Dentel, no sé qué significa, lo buscaremos. Este es el Museo y Galería de Exposición de Salvador Dalí. Le estamos en la plaza, que es la cara, algo icono de Bélgica, que son esas casitas, como las cajitas de chocolate que les mostré en la tienda que fuimos antes. Ahí están las casitas. Una encuesta aquí con una joven, ¿Qué lugar coloca esta ciudad de brujas en Bélgica en tu gusto, en referencia, en belleza arquitectónica? Está pensando, ella no quiere aceptar que es la más linda, pero vamos a ver que ella piensa. Estoy dejando que calcule, calcule. Belleza arquitectónica. Sí, sí, dime, cuéntame. No se vale porque yo no he visto todas estas ciudades. La pregunta es, me repito, de todas las ciudades que tú has visitado, en qué lugar colocas a brujas entre todas las que tú has visitado ya, que son bastantes, en qué lugar tú colocas a brujas en lo arquitectónico? No en su gente, ni en la comida, en el edificio que tú has visto. En el 2. ¿Y el número uno quién es? No sé, pero. Ella no quiere decir que es el número uno, pero vamos a seguir mostrándole la ciudad. Seguimos. Una pequeña nota sobre brujas es de sus canales. Brujas tiene alrededor de 30 kilómetros de canales distribuidos por toda la ciudad. Estos canales se empeltean a través de las calles empedradas y rodean los edificios históricos. Es espectacular. Esto crea un paisaje pintoresco y romántico y por eso que atrae tantos visitantes, no solamente los canales, claro, la arquitectura es algo muy especial. Como sabrá, nosotros llegamos hasta aquí en un barco, en un crucero, y no tenemos mucho tiempo para disfrutar de todo. Pero ya tenemos una idea de lo que es la ciudad y en otra ocasión ya visitaremos la ciudad por medio de los barcos. Y así uno puede verla de forma diferente, una perspectiva única. Y así uno puede verla. En este momento estamos caminando a las zonas residenciales de brujas. Por aquí no hay negocios ni nada de eso, ni turistas. Caminando en esta zona para ver un poquito de lo que es normal, no solamente lo turístico. Bueno señores, esperamos que ustedes hayan disfrutado de esta corta visita por brujas. Nosotros lo disfrutamos bastante. Gracias por acompañarnos, por favor, comparten, denle like, suscríbanse si les gustó el video. Ayúdanos a crecer. No olviden, que el único remedio para la ignorancia es viajar. Hasta pronto. Gracias. Gracias.